Música Yo desde que era chica pensaba que iba a ser pintora No sé, no tuve otro destino Lo único que me interesaba era dibujar, pintar Y las influencias en la infancia, yo siempre recuerdo que tenía una enorme atracción por los muñecos, los títeres Esas cosas que son como seres humanos pero que en realidad no son En cuanto a la formación, bueno, yo hice la escuela de Bellas Artes, la Manuel Belgrano Era una escuela muy divertida Era muy bueno porque teníamos todas las disciplinas Es decir, ahí hacías grabado, hacías dibujo, hacías pintura, escultura Primero hice la Bellgrano, después la Pueyrredón Y después estuve con Dávila Dávila me influenció mucho No tanto en lo que yo hacía Sino en la forma en que había que encarar esta profesión Una es la dedicación La dedicación tiene que ser muy grande Después él nos enseñaba que no había que ser miserable con esto Es decir, había que dentro de las posibilidades de uno Dedicarle un dinero, pagarte un taller Tratar de hacerte un catálogo, hacerte buenas fotos Es decir, que hicieras una cosa profesional Que no te quedaras en el diletantismo Que es algo que les pasa a muchos artistas muy valiosos Pero que terminan toda su vida trabajando, pintando en el baño Y nunca en su vida se atreven a mostrar, a hacer una muestra Es un paso muy difícil de dar Después otra cosa que me apasiona es la fotografía La visión que tienen los fotógrafos de la vida, del devenir En tanto lo que sería la pintura, la escultura y la escenografía Son cosas que dialogan permanentemente Esa cosa de incluir en un cuadro, en una escultura, la escenografía Me parece que es algo muy acabado Es algo que es como que da una resolución muy particular Y que le hace bien a la pieza En el 89 nosotros nos fuimos a París En realidad fue un periodo muy bueno, muy fructífero, de mucho trabajo Lo que pasa es que en Francia, a partir del 94, 95 Las cosas se empezaron a poner muy difíciles Y si es difícil pasar una crisis en tu propio país Es mucho más difícil pasar una crisis en uno que no es tu país Así que la última vez del 96, o no me acuerdo si eran los primeros días del 97 Nos volvimos acá a Argentina, a Buenos Aires Y ahí fue cuando fuimos a Navarro Porque Hugo Fernini, mi marido, vivió de chico en Navarro Teníamos como ganas de estar en un lugar un poco más tranquilo De tener más verde Bueno, el taller lo que tiene que tener es mucha luz natural Es decir, eso es fundamental Que haya mucha luz natural Bueno, ahora en Navarro la vista son los árboles, las flores, el jardín del fondo Digamos, me gusta mucho parar y mirar por la ventana El taller mío está dividido en tres partes La parte donde hago las cosas de madera Es decir, las bases de madera, vitrinas, las peanas Todo lo que se hace en madera Está separado de la parte en que dibujo y pinto Bueno, también esto es un problema justamente porque la madera hace mucha suciedad Mucho polvillo de madera Pero igual, de todas formas, aunque no fuera eso No me gustan grandes espacios Me siento, me pierdo Prefiero lugares un poco más chicos Me gusta estar calentita Trabajar sin esas complicaciones De tener que abrigarte mucho Todo eso me produce como un clímax Que a mí me resulta fácil para trabajar Me resulta agradable Y bueno, y la música también Siempre estoy acompañada por música Lo que hago en escultura Que son las imágenes hechas en tela Rellenas y pintadas Fue un proceso que se fue dando Entre la época en que yo hacía pintura Y después que hacía escultura Es decir, la escultura hecha en cemento, en yeso No me terminaba de dar algo que me gustara realmente Aparte que me gustaba mucho el color Y bueno, no me gustaba como quedaban las esculturas pintadas Y bueno, a partir de ahí empecé a trabajar con tela Rellena y pintarla Como yo siempre dibujé Es decir, todas las piezas de escultura Se hacían con sucesivos y sucesivos dibujos Refinando para lograr la imagen que yo quería conseguir Empecé a pasar esos dibujos que eran pequeñitos A trabajos de más envergadura El origen eran las esculturas fotografiadas Al fotografiarlas Como las esculturas son como, digamos, almohadones Para explicarlo No tienen nariz, no tienen volumen Cuando vos las enfocabas de un costado, de otro Se producían deformaciones Entonces yo empecé a hacer mis propias fotos Con esas deformaciones Y con esas fotos que yo hacía Empecé a dibujar esos personajes con esas deformaciones Esa visión sesgada de la escultura Se traspasa al dibujo Y ahí queda la imagen deforme Que era lo que a mí me atraía Y ahí queda la imagen Cuando uno hace una muestra Se está exponiendo uno mismo Lo que vos colgás Es lo que vos sentís Lo que vos ves Tu manera de ver el mundo Lo que vos mensajes A vêem Lo que vos ves Gracias.